Soy Arve, días paso junto a Rafa Micarnal Desde plebes atrevidos a soñar Y es que nadie confiaba que este paz De chamacos un día la iban a pegar Gran señor es mi padre y es quien me enseñó a chambiar Mi familia siempre está en primer lugar Y es por ellos que le tengo que luchar Los extraño pronto voy a regresar Y no es cuento, batallé para lograr lo que ahora tengo En el jale de la construcción Me miraban como un milmito arquitecto En silencio fui saliendo pa' delante y con esfuerzo No crean que pa' mi la vida ha sido fácil Pero por mi raza todo estoy dispuesto Días pasan y sigo esperando Para mover a mi chiapa Y vámonos recio plebes Adelante Toda la vida hemos ido pa' delante Gracias a Dios que nos ha dado la vida Trabajando no ha faltado la tortilla Como cohetes así no vamos pa' arriba Fue difícil Tiempos buenos, tiempos malos, días tristes Y si en las malas nunca falta una sonrisa No veo por qué habría de perderla ahorita Seguiremos chambeando todos los días Y no es cuento, batallé para lograr lo que ahora tengo En el jale de la construcción Me miraban como un milmito arquitecto En silencio fui saliendo pa' delante y con esfuerzo No crean que pa' mi la vida ha sido fácil Pero por mi raza todo estoy dispuesto Vámonos precio Hasta los Estados Unidos compa ¡Gracias! No crean que pa' mi la vida ha sido fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!